¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V El día de hoy, continuamos con las mensadas que siempre solemos hacer Venimos de hacer mensadas, de hecho, en el canal de Xolo, venimos de hacer mensadas allá ¿Qué fue lo que hicimos, Xolo, en tu canal? Platicales Un golpe, chicos, hemos hecho el primer golpe de todos los que se pueden hacer en GTA Online Hemos hecho el primero para ganar un poquito de pasta Sí, de hecho, me acabo de depositar Lester y ya tengo un total de 844.000 morlacos Hazme el favor, Xolo, no me imaginé tener tanto dinero en este momento, es tan feliz en mi vida ¡Tan feliz! Tan feliz en mi vida Y vuelvo a la armería, porque en el capítulo de Xolo vinimos a la armería Pero como yo estaba ocupado buscando ropa, no tuve chance de ver bien ¿Qué es lo que tenemos por aquí de New? Y quiero ver si hay algo nuevo, a ver No alcancé a checar todo, por completo Y ahora que tengo dinero Ahora que tengo dinero, Xolo ¿Quieres una cerveza? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Xolo? ¿Qué estás hablando? Sí, sí, que ahora Ahora, ahora que tienes dinero Y te he dicho Sí Y lo que te he dicho antes es que si quieres una cerveza Ok Estoy comprando munición del sniper que no tengo De la ametralladora Tengo ganas de utilizar la ametralladora, eh Es un arma muy, muy buena Y no la he estrenado Pero ¿sabes qué, Xolo? El día de hoy Vamos a hacer una pijamada en GTA ¿Ah, sí? Sí El día de hoy vamos a hacer una pijama ¿Cómo? ¿Qué? No sabes cómo Explícame un poco Una pijamada en GTA ¿No sabes cuáles son las pijamadas en GTA, Xolo? Mira Ahorita te enseño, eh Ahorita te muestro Tienes que ir aquí donde dice Deja el recuerdo bien Porque tops especiales Marcas Es aquí donde dice prendas Ropa de casa Aquí sí Listo Esta es la pijamada, Xolo Chécate, eh Tienes que checar esto Bata de baño ¿Tú te duermes en pijama, Xolo? Digo Yo sí ¿Sí? ¿De veras? ¿Te pones pijama para dormir? Sí Bueno, depende En invierno sí En verano En gallumbos A ver, por aquí A ver, ¿dónde se encuentran los pijamas? En especiales, ¿verdad? Eh, no En ropa de casa Lo tienes que meter en ropa de casa Y ahí están Esto es una bata de baño No es una pijama como tal Pero también se ve bien Y tengo algunas pijamas gratis No sé por qué Solo tengo algunas pijamas Que ya son mías Y creo que me voy a poner Una que se vea con estilo Esta Vamos a salir así a la calle Sí Es pijamada, Xolo El día de hoy Pijamada Si te estás poniendo pijama, ¿no? Sí Ah, Alex Jr. Chino Ahora es mujer ¿Desde cuándo Alex es mujer? Desde que se operó, Epsilon No te enteras, Epsilon Ahora es Alexa, ¿no? Ahora es Alexa Se operó Se hizo la jarocha Ya el Alex Jr. Chino Pues cada quien sus gustos, ¿no? Cada quien sus gustos Si él quiere ser mujer, pues Esa es bata de valla, Xolo Esa no es pijama ¿Pero qué? Te duermes en bata de valla Pero para mí es un pijama Sí Es que Xolo se duerme en calzones, ¿no? Esto es lo que quiere decir Que Xolo duerme en calzones Entonces, ¿sabes qué? Me voy a quitar el sombrero Porque el sombrero Como que ya no queda aquí con esto Así que Pues yo también me lo voy a quitar Accesorios, equipo, cabeza Voy a quitarme el sombrero Y me voy a quedar así Desnudo de mi cabecita Ah, caray Ya me lo había quitado, ¿no? Ahí está Desnudo de mi cabeza ¿Dónde estás, Xolo? No te veo Ahí está Estoy aquí, al revés Me estoy quitando las gafas Está viendo hacia la pared Porque está medio drogo el Xolo el día de hoy Es para verme yo mejor Está medio drogo Y aparte Aquí estoy Aparte te das cuenta que estamos descalzos No sé si te das cuenta que estamos descalzos Ah Y también ahí mismo en inventario En estilo Está para que se vea El chaleco antibalas Creo Mostrar Casco de aeronave Acción Humor Sí, se puede poner el chaleco antibalas Encima ¿Dónde está? Para caídas Accesorios No me acuerdo Cómo se le hace Para que se vea el chaleco antibalas ¿Tú te acuerdas? Sí Era en A ver Voy a mirarlo yo Era en inventario Blindaje corporal Y llevar puesto blindaje Sí y no Yo lo tengo puesto Inventario Chalecos antibalas Ah, ok Mostrar blindaje Y arriba te lo pone El que te quieres poner Ahí está Eh, si yo no traigo ninguno Uno que combine con el mío Mira Este creo que combina Sí Se ve bien Se ve bien Acaba de llegar Dragon Life Ahora sí estamos listos Para alargarnos de aquí Xolo Vámonos Vámonos Xolo Te invito Súbete Que voy contigo Con todo Y tu desnudo trasero Trae Trae tu desnudo trasero Para que Oye Sigo el trasero Bien fresquito Con el calor que hace Oye Digo Si traes ropa interior Aunque sea Xolo Sí, sí El águila la llevo atada ¿Vale? Hoy somos los asaltantes En pijama Asaltantes en pijama Hola señor Soy un asaltante En pijama Lo siento Pero tiene que darme el money Money Suéltelo Todo Todo señor Asaltantes en pijama Creo que Que ellos no agarraron La onda de que Tenemos que venir en pijama El día de hoy Si no ve Oh Eh Listo ya Quedaste vengado Xolo No te preocupes A ver Este tipo de acá Se vino a encerrar el baño Así que lo voy a matar ¿Crees que te vas a encerrar En el baño tan fácil señor? No hombre No Oye Este tipo tenía un cuarto secreto De la lujuria A ver Tienes que venir aquí Xolo Este tenía Este tipo tenía el cuarto secreto De la lujuria Espero que no se note Porque voy a engañar un boss Mira nada más Oh la la Oh la la Pero que están viendo Mis ojos Pero Uff Todas estas manchas Dudo que sean de pegamento Yo también lo dudo Lo bueno es que no traemos Luz ultravioleta Para ver todo lo que hay aquí Esta caja fuerte Esta caja fuerte ya la intentamos abrir En una ocasión Si no A ver Salte Salte Y voy a tratar de explotarla No no Ya la intentaste y no se abría Si no se abría A ver A ver Chichicheto A ver Chichicheto No pues Chicheto No se abre Chicheto Tienes toda la razón Xolo No se abre Oye y el dinero ¿Quién lo agarró? No se abre Nadie agarró Ah ya lo agarré ¿Qué dinero? Acuerdo de agarrarlo Pues el dinero que robamos Xolo Ni modo ¿A qué vinimos? No creía que ya lo habías cogido Como yo morí Como tú muriste Yo morí ¿Quién viene? Oh oh Creo que Creo Xolo Que nos están esperando aquí afuera Habrá que asesinarnos Oh 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 ¡Vamos! Me masacró uno con una escopeta ¡Vamos! Venga mi muerte Xolo Venga mi muerte en pijama Por supuesto Y cuando lo hayas matado Toma Cuando lo hayas matado Pelón ¿Qué es esto? Cuando lo hayas matado Sobre su tumba Cuando lo hayas matado Quiero que te sientes con tu desnudo Y sudado trasero Sobre su cara Por favor Por favor Xolo Si me haces ese gato Tu vehículo Si ya lo maté Pero ya me ha matado Mi vehículo personal Fue confiscado Xolo No 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 Eso no se le hace a Epsilon Eso Al corralón Al corralón Al corralón Eso no se le hace a Epsilon No se le hace Mueran todos No se le hace Vámonos Xolo Acompáñame por mi coche Amablemente Quiero que amablemente Me acompañes por mi coche Por favor ¿Me harías ese grande favor Como amigo que eres? Por supuesto Bien vámonos Claro que sí Te acompaño para ser los dos empijamados Acabo Asaltantes en pijama Ese es el título de este video Somos dos asaltantes en pijama Y así nos dirán Los policías Así nos llamarán en las noticias ¿No? ¿Qué? Sí Ok Podemos ir los cuatro Ok Así nos van a llamar en las noticias ¿No? Cuatro ladrones Nos informan Cuatro ladrones en pijama Nos informan que dos ladrones en pijama Están haciendo asaltos a mano armada En todas las tienditas de abarrotes de la ciudad Si usted ve a dos hombres locos en pijama en la calle Por favor huya inmediatamente Están locos y drogados Los pitufos empijamados Sobre todo los drogados Sobre todo los drogados Los pitufos empijamados Vamos a joder con todo el universo ¿Dónde está Pitufina? Sholo sí está bien Lurias definitivamente Esa voz que hace Sholo yo no la reconozco Porque lógicamente en mi país no se habla No hablan así los pitufos Pero Los pitufos hablan así todos ¡Putz! Mira esto Sholo, mira esto Alguien viene, alguien viene Policías, policías muertos Policías muertos ¡Listo! Muérete Muertos, muertos todos ustedes ahí Yo voy a asaltar esta tiendita de la esquina No se preocupen Yo entro Señor, suelte toda la marmaja Suéltela toda ¡No te curo! ¡Quiero que suelte todo el dinero! ¿Me oye, no? ¿Si me oye o no me oye? Todo el dinero lo quiero ver aquí frente a mí Y también me da dos de esas revistas de muchachas encueradas, por favor Gracias Gracias, señor Eso te lo pago ¡Ey! ¿Sacó una pistola? Este infeliz sacó una pistola, Sholo ¿Me dio el dinero? ¿Me dio el dinero? Y cuando lo agarré El muy desgraciado sacó una pistola ¡Hazme el favor! Ya lo has matado, ¿verdad? Sí, ya lo maté Ya lo maté Podemos largarnos de aquí, chicos ¡Vámonos! ¡Vámonos, banda! Espera, que estoy dentro de la tienda Yo también quería una revista Somos asaltantes en pijama, Sholo Somos asaltantes en pijama ¿Si entiendes eso, no? ¿Lo comprendes o no lo comprendes? ¿Lo comprendes o no lo comprendes? ¿Lo que significa eso? Esto no es un batín Es un chaleco antibalas Es un batín antibalas Ser asaltantes en pijama, Sholo No es un juego No es un juego para nada, Sholo Es una religión ¿Lo entiendes, no? Sí, lo entiendo Pero no lo comparto ¡Vente, Sholo! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah! Se lo desnucaron a Sholo Ni modo ¡Helicostro! Voy a recogerte ¿Dónde estás? No sé dónde apareciste En una moto Ok, ya voy, ya voy En una moto Voy hacia tu posición, compañero Ahí quédate Ahí quédate No muevas tu desnudo trasero De ahí, por favor Si ves a un hombre En bata de estar por casa En medio de la calle ¡Ahí voy! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Ah, que eres tú! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quédate! ¡Rápido, Sholo! No te reconozco ¿Pero qué te pasa, Sholo? ¿Te tardas? ¿Te tardas, hijo? ¿Te tardas? ¡Se está tardando, mijo! ¿Qué le pasa? ¡Se tarda! Oye, ¿viste eso? Vi como si hubiéramos pasado A través de un fantasma ¿Tú no lo viste? ¿Habrá sido una ilusión De mi monitor? ¿Acaso un ghost? O ha sido un creepypasta Creepypasta De plano vi como que Habíamos atravesado A un fantasma O algo así A ver, otra tiendita Vamos a seguir dando vueltas Hasta que encontremos Otra tiendita De la esquina O si no La tienda de ropa, eh ¿Podemos entrar A la tienda de ropa Y asaltarla? A ver ¿Se puede eso, Sholo? A ver, si se puede A ver, vamos a intentarlo Creo que no, eh Nada perdemos O sea, lo más Que podríamos perder Sería la vida ¿Te das cuenta Que llevamos cuatro estrellas? Sí O sea, hay veces Que tratamos de Hay veces que tratamos De hacer desastre Y de llegar Y no llegamos Ajá Y ahorita lo estamos haciendo De forma tan fácil ¡Hola, señora! Ah, caray, ¿dónde está? Aquí está Ya la vi Suelte todo el dinero ¡Todo! ¿Me oye? Y no me salga Con que le pagan Con tarjeta Porque no le creo ¡Muera! ¡Muera! Listo Ya me deshice de ¡Ay! Se soltó dinero ¿Qué pasó? Acabo de reventar A dos policías Con milanzamisiles El suelo ya está bien feliz Porque trae lanzamisiles Y todo, ¿no? ¡Toma! Sí A ver Vamos a ver Si puedo sacar dinero De esta computadora Esto es una caca, ¿no? Teóricamente Debería traer dinero A ver Si no puedo sacarlo así Lo sacaré con una bomba adhesiva ¡Prevenidos! Bomba adhesiva En 3, 2, 1 ¡Uh! ¿En serio? ¡Oh! ¡Me he matado! ¡No! Yo lo mato Bien, lo maté Lo maté, suelo Vengué tu muerte Vengué tu muerte No te preocupes Pero Hace una muerte gloriosa Dragon Life Dragon Life Se suicidó No sé por qué Dragon Life Se acaba de suicidar ¿Te mató él? ¿Acaso? ¿O por qué se suicidó? No Me ha matado la pobre ¡Oh! Se me atravesó Alex Lo siento Lo siento Alex Te me atravesaste Mientras disparaba Y pues lógicamente Te tuve que asesinar En automático Mi mono le metió Un macanazo ¿No? Un macanazo Esta metralleta Me gusta mucho Solo, eh Mato sin Sí, debe de ser Una pasada Sin muchos disparos O sea, prácticamente Un par de disparos Y están muertos ¡Wow! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Te podríamos conseguir Una de estas ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde te puedo Conseguir una? ¿Dónde? Si encontramos Un ataque a banda Si encontramos Un ataque a banda Una de esas zonas rojas Pero no te la puedes guardar Ya lo intentamos No, no te la puedes guardar Pero durante toda esta misión Mientras estés conectado En línea Tienes esa arma Ah, eso sí Así que de eso No hay problema Ya tendrías el arma Y podrías conseguir munición Matando policías Podríamos Igual mientras buscamos Una tiendita de la esquina Vámonos, vámonos Ya, ya Ya no quedan policías casi No, no es cierto ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Sí hay muchos! ¡Sí hay muchos! ¡Ah! Me mataron Había 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 muchos ¿Quién se los reventó? Pam, 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 pam Me siento tan fresco Qué grande ¿Tú no, Xolo? Qué grande ¿Tú no te sientes tan fresco? ¿A poco? Me da el airecillo en las pelotas Te entra el airecillo ahí en los huevecillos ¿A poco no? Tienes bien ventilados tus polluelos ¿A poco no, Xolo? ¿A poco no? Tiene aire acondicionado ¡Qué lástima! ¿Sabes qué es lo único que lamento? Que estos chavos no hayan agarrado la onda que hoy es día de pijamas Y que no se hayan puesto su pijama porque hubiera estado épico Que todos ellos hubieran estado con pijama el día de hoy, ¿no? Sí, hubiera estado muy bien Hubiera estado muy bien Este también es de la crew, mira ¿Cómo se llama? Bionic Berserker Él ya había estado, ¿no? En un video o dos Sí, 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 en varios Sí, creo que sí ¡Oh, la poli, ¿no? Está un poco la poli Sacada de quicio Estoy perdiendo marmaja, Xolo Estoy perdiendo marmaja ¡Ya voy a llegar al millón, Xolo! ¿Tú cuánto dinero tienes? Yo te lo voy a decir ya Tengo Actualmente, ¿eh? Pues, 333.000 ¿Ah, de veras? Es que me he gastado mucho dinero en armas, Xebsi, antes 333.000 Claro Tienes muy poquito, ¿eh? Pero el próximo día, en el golpe, voy a ganar mucha pasta ¡Ah, eso sí! ¡Eso sí! Haciendo gol... Oye, no encuentro tiendas Hay una tienda por aquí De hecho, aquí derecho, sí Ya vi que aquí de... Aquí todo recto Todo recto por esta avenida Vamos a encontrarnos con una nueva tienda Que a saltar nombres Somos bárbaros, Xolo, ¿eh? Seguramente nos están... En todas las noticias se están diciendo Dos hombres en pijama Saltando a la ciudad Tengan cuidado Están haciendo desastre Ya te digo Están locos completamente Pero hay una... Somos hiperbólicos Hay una cosa que tenemos que decir Se les nota que están muy frescos Muy, muy, muy frescos Se les nota que tienen los polluelos muy frescos ¿A poco no, Xolo? Por supuesto Muy frescos, ¿eh? Más incluso... Me están empezando a doler ya Hola Buenos días Quiero que me dé todo el dinero, por favor Todo Todo, señor Todo O si no O si no O si no, señor El Xolo ¿Quién dice que el tamaño no importa, eh? ¿Quién dice? Sí importa, amigo Sí importa, muchachos Sí importa Suelte ¡Ey! Lo asustaron Lo asustaron Alguien lo asustó Señor Muérase, ándele Sal de aquí, Epsilon Sal de aquí Mira lo que tengo aquí para ayudarle Yo sé qué voy a hacer Yo sé qué voy a hacer No, no lo maten No lo maten No lo maten No lo maten No se les ocurra matarlo No se les ocurra matarlo Miren lo que voy a hacer Soy tan sádico Voy a encendiar ¿Qué le vas a hacer? Le eché gasolina A ver, salganse todos Todos fuera Todos fuera Todos fuera Ya le van a echar más gasolina Todos le están echando gasolina Están locos Están locos Pues ir para que nosotros hagamos el tunelito de gasolina hasta acá Están locos, Yolo Salgan, salgan, salgan Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Dispara, Epsilon, ya Ahí va, ahí va esto Enciéndase, señor Enciéndase con felicidad Y por si le faltó ¡La coche humana! ¡Míralo! ¡Míralo, Yolo! ¿Cómo sufre el pobre? Estamos locos Pobrecito, tío ¡Pobre hombre! Ni modo, señor Y por si le faltó Creo que le faltó Le faltó tiempo de cocción ¡Venga! Sentí como que le había faltado tiempo de cocción al señor Tú no Aquí sacamos Más dinero Y aquí sacamos ¿Y el dinero? No sale dinero de esta, Xolo Oye, ¿y sabes qué? Creo que se lo llevo a J-Pants ¿Y sabes qué cosa extraña? No nos está persiguiendo la policía Cierto Eso es muy raro, ¿no? Es que no hemos matado al hombre Solo lo hemos quemado con gasolina Y se murió solo, ¿no? Nosotros nada más lo quemamos Se murió solo Nosotros no fuimos O sea, es igual El otro día estaba hablando con alguien Y dijo a la policía Que yo le había pegado Un puñetazo No, él me pegó un cabezazo en el puño Es muy diferente Es muy diferente, claro ¡Claro! ¿Cómo osan echarnos la culpa a nosotros Si somos tan buenas personas? O sea, por supuesto Eso es como si dices que Chuck Norris Hace flexiones, ¿no? El mundo se mueve Para que no lo toque Chuck Norris Exactamente Es así Todo tiene su lógica, ¿no? Todo tiene su lógica Oye, mira Aquí hay una tienda de tatuajes Se puede asaltar la tienda de tuatuajes Vamos a asaltar la tienda de tuatuajes No sé, pero da mucho miedo ¡Hola, señor de los tuatuajes! ¿No se puede sacar armas? No, no se puede ¿Por qué? Pero sí que puedo desde fuera Pegar los tiros, abrir la puerta Desde fuera, desde fuera Ahí voy, ahí voy, ¿eh? Desde fuera Ahí voy Deja, deja, déjame que me hace ilusión ¡Ande! ¡Ande! ¡Ande, señor! Espera, espera, espera No se puede Déjame que abra ¡Ay, ha cerrado! ¿Está blindada la puerta? ¿Por qué ha cerrado la puerta antes? A ver, quiten las nalgas Que les voy a dar un par Este, Alex Jr., ya sé que tienes unas nalgas bien buenas Pero si me das permiso Podré disparar Quiere poner una bomba a este chavo A ver si lo reviento ¡Ande! No, creo que el tío ¡Oh, sí lo mataste! ¡Sí lo mataron! Son unos locos Son unos locos Sí, lo mataron Lo he matado Lo he matado con el lanzamisiles ¡Todos al ánimo para celebrar! ¡Sí! ¡Suban! ¡Todos al ánimo! ¡Vámonos! Hoy estamos muy locos, ¿no? Sí, sí, sí Es que somos asaltantes en pijama, Xolo ¿Qué está pasando? Somos asaltantes en pijama ¿Qué más? ¡Oh! ¿Qué pasó? Nos ha matado David Super Saiyan 10 ¿Y él es amigo o enemigo? Digo, porque el que nos haya matado A mí, para mí es indicativo De que es enemigo Pero no estoy seguro ¿Cómo sucedió que nos disparó a nosotros? No sé A ver Parece que... Le apeteció ¿Quién es? ¿Quién es David? Ni siquiera lo veo en el mapa Ni nada ¿Ni yo? No sé Ya lo vi De hecho, ya lo vi De hecho, sí lo veo Está justo aquí Ya, está muerto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Yo tenía tanta ilusión De irnos en la limo Pero ni modo Pues vamos a coger un descapotable ¿Un descapotable? Bien Un descapotable ¿Dónde está? ¿Hay dos? ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Se nos va, Xolo! ¡Se nos va! Quédate conmigo Quédate conmigo aquí ¡Voy, voy, 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 voy! Te llevaste, Ale ¡Vámonos! Hay que buscar otra tiendita Otra tiendita de la esquina, Xolo ¡Oye, la tienda de armas! Yo voy a seguir buscando La tienda de armas Este sí que saca la escopeta, eh Justo aquí a la derecha Está la tienda de armas Sí, vamos a, vamos a A darle Vamos a darle mais Vamos a darle mais Al señor de las armas ¡Vámonos! Ven, Xolo, te invito Vamos allá, vamos allá Ven, Xolo, yo te invito Abre las puertas Ya la abrí Abre las puertas Ya la abrí y No puedo sacar arma Espera, no ¡Ah! Me ha matado Dragon Life Ahí está ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Me alcanzó a meter! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Pero me alcanzó a meter un escopetazo O sea, fue muerte por muerte ¿Y te ha matado? Fue muerte por muerte Estilo League of Legends ¿Cómo se llamaba en Destiny? ¿Cómo se llamaba en Destiny? ¡Posmortem! Ah, sí, era postmortem Ah, sí, era postmortem Que lo matabas después de que tú lo habías matado ¿No? Pero ese no era así El postmortem era cuando le dejabas una granada Y te mataba Y después de medio segundo Claro, exacto Explotaba la granada No, pero aquí fue al mismo tiempo Nos disparamos a la vez Así que Eso no sería postmortem ¿O sí? Bueno Y ya está cerrada la tienda Ah, ya no se puede abrir Vuelve dentro de 24 horas ¡Qué triste! Vámonos, Xolo Xolo del deportivo Vámonos Vámonos de aquí Hoy estamos muy desquiciados La peluquería La peluquería A la izquierda está la peluquería A ver No, es más ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? A la derecha está el de la El de la El de tunear Ahí a la derecha El de para tunear los vehículos ¡Oh, sí! El chapista Sí, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ese! ¡Ese sí me gusta! Vale ¿Qué pasó, Xolo? ¿Qué pasó? No sé Me he pegado un viaje Es demasiado Es demasiado auto para ti, ¿no? Este es demasiado vehículo para ti No, no lo es Abre, abre Abre el garaje Y cuando abra Dejas el coche medio metido Es demasiado reconocible ¡Oh! Necesitamos Vale, no pasa nada Aquí hay uno Robamos Robamos ese Este rojo No, este blanquito, mira Este blanquito Este blanquito El que quieras Este blanquito ¡Vale, Epsi, mira! ¡Métanse, chavos! Ah, pero Ya se metieron acá los chavos Pero es que me han puesto un coche aquí en medio Ah, vale, vale, vale Ya está Vale, Epsi Ahora se ha abierto la puerta Bien Vamos todos Ahora se ha abierto la puerta Vamos todos, vamos, vamos ¡Hola, señor! A ver ¿Tienes para gasolina? ¡Ay, no! No se puede hacer nada Creo que tiene que dispararle el bien de fuera Hay que salirnos primero Sí Y le disparamos y nos metemos antes de que se cierre ¿Vale? Ahí va Ahora sí Ahora sí ¡Dale, eso! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Métanse! ¡Ahora sí! Es todo nuestro este taller ¡Asalto al chavista! ¡Somos unos locos! ¡Asalto al chavista! ¡Somos todos unos locos! ¡Oh, mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Somos unos psicópatos! Dragon Life me mató Mátalo, por favor Hazme el grandísimo favor de asesinarlo de la forma más dolorosa posible Ya murió ¿Ya murió? ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¿Todavía puedo entrar? Sigue abierta la puerta, ¿no? Sí Me siento tan feliz Me siento tan feliz corriendo en pijama y descalzo por todos lados Ya te digo ¿A poco no te sientes fresco? Oye, este episodio me lo estoy pasando mejor de lo normal, ¿eh? Yo también, yo también ¡Qué bueno! Me estoy divirtiendo como nunca, ¿eh? En este episodio me estoy divirtiendo tanto ¿Qué? ¿Ya todos se salieron? Sí No, pero puedes entrar cuando quieras A ver, mira, aquí hay un coche Aquí hay un coche que estaba reparando Creo que ya no lo repararán Nunca lo repararán en la vida Porque le voy a lanzar una bombita adhesiva Y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has matado! ¡Has matado a Alex! ¡Se acercó demasiado! ¡Lo siento, Alex! ¡Lo siento! No me di bien la distancia Pensé que estaba lo suficientemente lejos ¡Mira! ¡Mira este! ¡Mira este! Este es de aceite Se regó el aceite ¡Y este, mira! ¡Mira el extintor! ¿Lo puedo prender? ¡Epsilon, mira! ¿Qué? ¡Mira el extintor! ¡Míralo! ¡Mira! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Está meando Ahí está Está meando el extintor ¡Un extintor orirano! ¡Orínele, mi extintor! ¡Orínele! ¡Ándele! ¡Con felicidad! ¡Con felicidad! ¡Ándele! ¡Uy! ¡Mira lo que hay! ¡Mira lo que hay! ¡Ostras! ¡Mira lo que hay detrás! ¡Epsilon, mira! ¿Uno de cloro? ¡Ja! Yo le di Yo le di, Sholo Explotó ¿Quién explotó? Esto Mira, mira la puerta Ahí había un... Oye, y si nos quedamos encerrados ¿Cómo le hacemos? ¿Se pueden tirar esos rines de arriba? A ver, déjale, lanzo una bomba a esos rines de arriba A un lado, a un lado Va, la bomba, va la bomba ¡Tres, dos, uno! ¡Prevenidos! ¡Ay! ¡Un bote de aceite! ¡Oh, en la caja! ¡Un bote de aceite! ¡Dale, dale! ¡Agujera, la, Sholo! Nada, no sé A ver, no sé A ver, tiene que haber más cosas por aquí Ya estaba vacía El bote de pintura ¡Uy! El bote de pintura se mueve Aquí Este es el donde pintan los coches, ¿no? ¡Oh! ¿Te metiste? Sí ¿Cómo te metiste? ¿Tienes la cabina? Sí ¿Cómo te metiste? ¿Aquí dentro? ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Estoy dentro? ¿Pero cómo lo hiciste? No sé ¿Tú no puedes? ¿Te bugeaste, Sholo? ¡Oh! ¡A ver, sal! ¡A ver, sal! A ver, Epsilon El truco está en entrar disparando, ¿eh? A ver A ver, Comper Hazte para atrás No te voy a matar Creo que el truco está en entrar disparando A ver No, no entro ¡Ah! Ya salí otra vez Entra apuntando Sí, mira Entra apuntando No A ver Con el AK Intenta probar el AK No tengo AK Pero tengo ametralladora Busco la ametralladora No, yo no entro Pues yo sí Mira ¡Ja, ja! ¡Oh! No sé cómo lo haces En serio ¿Cómo lo haces? Descubierto por Sholo y Epsilon ¿Cómo lo haces? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tengo que pudir? No tengo ni idea Te he entrado disparando Te lo aseguro En serio que yo no puedo, ¿eh? En serio que yo no puedo entrar Mi mono no entra ¡Ja! No sé cómo lo logras Es un campo de fuerza Es un campo de fuerza invisible, Epsilon A ver, con el sniper A lo mejor entro Cuidado, no vaya a ser que se te mate, ¿eh? No A ver, con la bazooka Bionic está metiendo el coche aquí dentro ¿Esta qué? ¡Epsilon! ¿Para terminar? Vamos a meter todos los coches que podamos aquí dentro y los explotamos Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Pero si nos salimos todavía podemos entrar No, pero esto va a tener que ser otro día Porque Ya no hay coches Aquí ya no se puede Ni hay coches, hay camiones de bomberos No se va a poder entrar Y si metemos un coche de bomberos Venga, vamos, vamos a intentarlo Lo que pasa es que creo que no entrará No, creo que sí, porque como ya está buggeado Creo que sí se puede A ver, voy a intentarlo Voy a intentar meter el, la patrulla Tú trata de meter el coche de bomberos Uy, que sí, que sí, que sí que va Pásale, pásale, pásale Ya te he hecho un puchón, ya te he hecho un puchón Espera, empuja, empújame Te empujo, te empujo, te empujo A ver No, es que me quedo con las ruedas Estás demasiado pesado Y yo ya no puedo entrar Sí Ah, atoraste la puerta Se iba a cerrar y la dejaste atorar Ah, me mataron Justo en el último momento me mataron Increíble Qué bueno Nadie lo puede meter ¿Por qué no pasan estas locuras? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, me dejaron cerca, muy bien Muy bien, me dejaron aquí cerca Aquí cerquita Vamos, vamos todavía Díganme que sigue abierto Sí, sigue abierto Y siguen metiendo el camión de bomberos Siguen tratando de meter el camión de bomberos Ah, ya se cerró Ni modo Ni modo, Yolo Se ha cerrado Se ha cerrado, tío Se ha cerrado Se ha cerrado Qué triste Se ha cerrado, tío ¿Dónde estás, Yolo? Voy rumbo Estoy... Resucitando Voy rumbo a your position A your position A mi pushy Ya estoy yo aquí en el chapista de nuevo, eh Sí, pero pues ya se cerró Bueno, estoy arriba Si me ves Sí, ya no hay nada que se pueda hacer Estoy aquí arriba Ya no hay nada que se pueda hacer O sea, que te están persiguiendo hasta los SWAT Puedo matar a los policías, eh Oye, Epsilon Tenemos que hacer eso, eh Tenemos que rellenar el coche En otro episodio Porque ahora ya no va a ser posible Tenemos que rellenar el chapista de coches y reventarlo Sí, sí, sí Tenemos que hacerlo en otro episodio Ahorita ya es tarde Ya Creo que ya no alcanzamos Porque de aquí a que lo abran otra vez Aunque podríamos buscar otro Oye, mira Aquí hay alguien nuevo Se llama Einstar Annie Einstar Annie Stars Es nuevo No sé si nos habrá visto por aquí Que estábamos haciendo locuras Y dijo Quiero ser parte de ese grupo O es O es suscriptor Y nos encontró, ¿no? Porque está aquí nada más con nosotros Haciendo Haciéndole al loco ¡Ja, ja! Qué buena onda, ¿no? Va creciendo el grupo cada vez más Y las estupideces crecen cada vez más Somos muchos ya, eh Solo, quítate de ahí Quítate de ahí Solo, quítate de ahí Quítate de ahí ¡Rápido! ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias Yo avisé Yo avisé Claramente avisé Y dije Solo, quítate de ahí Ya no somos amigos Ya no te adjunto Córtalas para siempre, Sholo Córtalas para siempre A ver, el del helicóptero ¿Dónde está? Ya lo veo Ya lo veo ¿Quién me está dando a mí? ¿Hay alguien dándome a mí? No lo sé Hay alguien que me está dando ¿Dándote qué? Dando duro Me mataron Un policía Me metió uno en la pura nuca, Sholo De verdad Me divertí demasiado En este episodio Ha estado muy bien Ha estado muy bien Me divertí demasiado En este capítulo Los asaltantes En pijama Solo en cines No se la pierdan Próximamente en cines Estoy seguro Que Guillermo del Toro La próxima vez será O Stilben y Spielberg Me llamarán Para pedirme los derechos De la serie La próxima vez Hacemos Fiesta De otros disfraces Sí ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mi Davis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Davis? No hagas eso No lo haga No lo haga, compa No lo haga Oye Un policía Que me está aquí Atropellando Al desgraciado ¡Oh! Llegó Alex ABC Y me mató ¿Otra vez? Sí ¿Sabes qué significa eso, no? Adiós, Alex Sí Definitivamente Adiós, Alex Definitivamente No hay oportunidad Para el pobre Alex Ya, ya se Ya se pasó Si ya ha tenido demasiadas Sí, ya se pasó de tonto La verdad Así que todos Por favor Hashtag Adiós, Alex Ni modo Eso pasa Eso pasa A veces En la vida Adiós, Alex Nos vemos Para la próxima Ay, maté también A Dragon Life Dragon Life Lo siento Perdóname Fue sin querer Queriendo Pero estamos Demasiado cerca De Alex Muy bien Hashtag Adiós, Alex Estuvo muy bueno El video Del día de hoy No se pierdan Próximamente En cines Dos ladrones En pijama La nueva serie De Netflix Así que Pues nada más Eso es todo ¿Qué más? Ya está, ¿no? Ya, ya Que en mi episodio Tenéis un golpe Ah, sí En el episodio Solo hay un golpe Hashtag Adiós, Alex Y suscribiros Hashtag Hasta la vista, Alex Y... Y nada Pues espero que se hayan divertido Tanto como nosotros En el video Del día de hoy Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Chao! Vale ¡Vámonos, Xolo! ¡Vámonos! Somos dos pobres tipos En pijama Indefensos Indefensos en pijama, Xolo Indefensos en pijama